Bueno, viste, remontada ante el Club Deportivo San Fernando, en un partido donde habéis puesto por detrás en el marcador, pero que en este caso los que han entrado en los últimos 15 minutos han conseguido voltear el resultado. Bueno, la verdad es que nos vamos muy contentos no solo hoy, también de ayer, incluso con el resultado adverso de 0-2, este modelo local en Rota, al igual que hoy nos fuimos ayer también con buenas sensaciones en general y la verdad es que el equipo en ninguno de los dos partidos, a pesar de ir por detrás en el marcador durante muchos minutos nunca le ha perdido la cara a ambos partidos y eso demuestra la personalidad y el carácter de este equipo ambicioso de que queremos ser un equipo difícil de batir y que dificultamos mucho las cosas a los rivales mostrar esa ambición de ir a por los partidos y bueno, aunque nos pongamos por detrás en el marcador seguir con esa idea. Creo que hoy eran dos pruebas de fuego, la de ayer y hoy, ante dos rivales nuevamente superior categoría para demostrarlo y bueno, yo creo que en ambos partidos lo hemos conseguido como te digo ayer y en el día de hoy, bueno, con un resultado adverso ante un gran rival que yo creo que es de los mejores rivales que nos hemos enfrentado en pretemporada a nivel técnico, táctico y físico se veían que era un equipo muy fuerte y la verdad que bueno, le hemos sabido contrarrestar, le hemos sabido poner las cosas difíciles e incluso bueno, al final con ese arreón y esa fe y esa determinación final pues incluso remontar esta victoria que bueno, lo que hace es darle el valor al trabajo, más que al resultado. ¿Has tenido la oportunidad incluso de hacer los cambios coincidiendo con la pausa de hidratación y darle una pequeña consigna a los jugadores que iban a entrar al campo? ¿Qué has aprovechado para comentarles ahí? Bueno, sobre todo que nos tomáramos esos 15 minutos como una oportunidad imaginándonos que es un partido de liga que tenemos 15 minutos para remontar un resultado adverso en casa, llevarlo a la realidad de liga y tomarlo de esa manera, que cada uno de ellos nos tomaran con esa mentalidad de intentar sacar ese orgullo, se agarra y de intentar avasallar al rival hasta el final intentar que eso nos diera las ocasiones suficientes como para al menos conseguir el empate y si lo conseguimos pronto y teníamos tiempo de más, incluso de ir a por la victoria y al final ha salido, yo creo que la clave ha sido esa actitud que ha salido tanto los que han jugado la primera parte que hemos tenido ocasiones suficientes como para empatar el partido antes de esos cambios múltiples en el 75 y luego la actitud de los chavales que han entrado al 75 al igual que ayer que también estuvieron muy cerca de recortar distancia de marcador y hoy sí nos ha dado el acierto de cara a gol que nos da la victoria, como te digo, que da valor doble a esas sensaciones Ha notado los dos goles Dario Guti, también importante a nivel personal tener a los delanteros enchufados Sí, está claro que la gente de ataque que se sienta con confianza y que se sienta que se generan ocasiones y que están acertados de cara a gol les da seguridad en ellos mismos y eso lo que intentamos es que se siga manteniendo en el tiempo y que ya hoy que ha roto esa lata pues intentemos que se mantenga en el tiempo y que siga marcando muchos goles, tanto él como Mayo y los demás de segunda línea para que nos dé buenos resultados en el liga Por último, queda un amistoso frente al Jerez Industrial última ya dos semanas de preparación antes del inicio de liga como afronta ya un poquito el equipo la recta final y que tienes pensado un poco de también repartir minutos los últimos amistosos ya intentar ir perfilando el once que pueda salir de inicio entre el Córdoba Bueno, yo también veremos cómo terminamos después de estos dos partidos en cuanto a molestias y demás porque han sido dos partidos muy intensos ante rivales muy exigentes y preparemos ese partido pero lo que está claro es que queremos buscar la máxima similitud a la realidad que es el partido ante el Córdoba el día 5 en casa, así que bueno, ya buscaremos esa manera de afrontarlo y que bueno, que se asemeja lo máximo posible a un partido del liga Por último aprovecho también hoy se ha retirado Ocaña, entiendo, con algún tipo de molestia y Javier Lillo y Alex Cruz, ¿en qué situación se encuentran actualmente? Bueno, pues Ocaña ha sido molestia y para prevenir también porque bueno, yo jugo 65 y hoy le tocaba jugar algo menos pero bueno, hemos visto como el interés se encontraba bien al principio para jugar algo más y bueno, pero ha tenido que darle molestia y por prevenir hemos preferido que descanse y también darle minutos a Heredia que lo está haciendo el chaval bastante bien y luego tanto Javier Lillo está bastante mejor y yo creo que esta semana ya se puede que se vaya incorporando durante la semana al grupo igual que Alex Cruz que son molestias musculares o de tendones que no son graves pero bueno, que requieren una tranquilidad y una paciencia para que no vaya más